¿Estás de profesor? Hoy soy chico de los pobres. Bueno, pues vamos a ver cómo está esto. Tienen hasta gaza, que vean. José Alberto, el look, el look ahí. Es que quiere darle un toque intelectual a esto. Ahí, una cosa ahí. Mira aquí, que ya toca a veces grita. La verdad es que nada más que verlo he leído, se dice, da gusto porque se han leído las normas y han visto que es cuatro gráficos más el de la organización, o sea, cinco. Y hay cuatro. El de la organización y cuatro más. Y hay tres. Pero es que son tres juegos. Yo no puedo poner todo. Tres juegos, por ejemplo. Nada. Vale. Vamos a ir a los locos, Crazy Hope. Bien. Ups. Ahí está, di que sí. Objetivos motores. Desarrollar la coordinación óculo-manual, mejorar la resistencia de cátomos alculares, incrementar la velocidad. Vale. Parece bien. Objetivos de conseguición. Conseguir puntos que se obtienen de distinta forma en función del minijuego. Muy bien. Eso lo habéis puesto muy bien. Porque en el twist, conseguir que un jugador del equipo contrario se quede sin aro. En la diana, conseguir que el balón caiga en la diana de aro. Y en lanzar, anotar, meter el aro en la pica. Eso merece el gráfico. Está claro. Está bien. Eso está bien. Eso es claro. Y luego, el objetivo meta... El objetivo meta es obtener la mayor puntuación posible en cada juego para hacer un recuento al final de la sesión y programar un equipo bueno. Exacto. Ahí está. Está regularmente redactada, pero bueno. Y lo que no sabemos muy bien, lo que no sabemos muy bien, en el objetivo meta, que significa eso de gráfico 4, lanzar. Ah, esto es de tu lado, de tu lado. Eso es de aquí. Mira, que esto... Uy, coño. Esa movilidad. Vale, lo demás faltarían algunas clasificaciones y eso como lo de la edad los tiempos están bien y luego lo habéis puesto y vuestros nombres así que básicamente así aceptable está bien no es que sea eso pero en los objetivos de consecución muy bien ahí está pues venga vamos a ver vale, pues hoy el día vamos a hacer el juego llamado Crazy Hooks o Aro el Loco vamos a dividirlo en 3 minutos vamos chicos primero que es el que tenemos aquí el equipo se va a poner aquí en fila agarrado en la mano y vamos a ir traspasándolo hasta el último de la fila sin soltarlo en la mano y sin que el Aro toque el suelo después cuando el último con Al Aro lo lanza esta es la pica pues el equipo tiene que coger todos juntos y dar una vuelta por detrás de la pica y volver que falla pues tiene que abrir a por el Aro recogerlo y volver y dejarlo al principio ¿de acuerdo? y así es en los 10 minutos mi compañero Mario ya irá poniendo para diferentes variantes y el equipo que más puntos tenga pues no pasa antes de Aro iba a decir que el nombre el nombre del juego ¿a quién se le ha ocurrido? tío a mí a Carlos 3 vale pues tenéis un pequeño problema no, no, ni copyright ni copyright es que hace unos 8 años o 7 años ah bueno el primo, el primo un grupo hizo este juego y este juego el vídeo el vídeo de ese juego tiene más de en YouTube tiene más de 400.000 visitantes a ver si llega ya a ver si llega ya a ver si llega ya es un reto duro un solo juego mate 4 ¿no han molido un saldo? ¿no han cobrado? ¿no han cobrado algo? ¿no han cobrado algo? entonces no es que no sé de gestionarlo bien porque con ese visita te pago necesito un gestor ¿alguien? ¿alguien gestor virtual? en el siguiente juego le hemos puesto el nombre Twitter aunque en verdad es como si fuera el juego de la silla yo voy a hacer palmadas los equipos que van ahí andando alrededor de los diferentes conos y digo es rosa que todos rápidos tienen que ir al color rosa y obviamente ahora es 5 el equipo será de 5-4 para un jugador que se quede fuera porque está Dani en el equipo ¿verdad? pues entra y si entra pues le suma el punto y así con todo y los jugadores que no hayan entrado pues no suman su punto y como he dicho con Mario pues ya iré poniendo a los diferentes variantes los cortos pasos y después el último y el robot de Pepe hay dos balones de voleibol cada uno con su balón y tenéis que realizar un mínimo de 5 pasos hasta la zona esta que está delimitada con los conos y al llegar al final lanzad los aros que estén más delca tendrán una puntuación menor y la que se va a tener una puntuación mayor y una diana y después de lo van a entrar y tenéis que intentar colar y ya voy a encontrar a su variante se irán metiendo variante a lo largo de... variante venga pensar sobre todo en hacer más lo posible por equipo no es una competición ¿vale? equipo uno Mario Parra Alberto Millán que va de vuelta José Manuel Sánchez y Álex Sánchez nos vamos colocando por dos equipo dos Andrea Monta Javi Sánchez Torres Sergio Morenati Fernando Rubio equipo uno y dos con Carlos equipo tres Asunción Torralbo Baltasar Millán Luis Rodríguez y Daniel Pérez equipo cuatro Andrea Reyes Cristian Moreno Pedro Plaza y Manuel Otero equipo cinco María Pérez Mario Quisca Pedro Rojas y equipo seis Alejandro D'E bash Juan Rodriguez Daví Sánchez Verónica Sánchez cinco y seis Tío sánchez ahí tío de los padres porque es importante los números que da todo el fútbol los números que son los números para los pasos hacia la derecha los para las izquierdas uno cuatro guarda una y 5 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 6 5 5 6 5 5 5 6 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 15 15 15 15 16 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 15 16 21 22 22 22 22 23 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo, rápido! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vale! ¡Para mas, chico! ¡Muy bien! ¡Cara uno! Siguiente, legante ¡Vale ahí! Por ahora lo voy a todos uno, pero es para atrás ¡Vale! ¡Para dos! ¡Empersonal! ¡Vale! ¡Para mas, eh! Ahora vamos a seguir a la balón con lo único. Si fallamos, vamos a tener que volver a un por medio. Si aceptamos tenemos lo mismo, corremos solo y volvemos. Aplausos. 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Eso no vale! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No es aquí a Lali! ¡Lali, Lali! ¡Mirad, Lali! ¡No! ¡No! ¿Vos a ver qué? ¡Una, dos y tres! ¡Ahhh! 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 ¡No voy a poder ganar el equipo, eh! ¡No voy a poder ganar el equipo de la partida! ¿Qué tipo de razón? ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Uhhh! 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 ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Yeeeat! ¡Eyat! Pelo Bueno! ¡Eat! ¡Bien! ¡Bravo Amacho! ¡Bravo Amacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo Amacho! ¡Bien! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Opa! ¡Los caballeros! 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 ¡Los caballeros ¡Vamos! ¡Por favor, dale! ¡Por favor, Ruki! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora! ¡Y! ¡Tengo! ¡Estado bien! ¡Bien! 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 3. Azul. Azul. 3. 2. 1. Va. Ay. Ay. ¡Vamos! 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 ¡Gooo! ¡Vamos y Cosido! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Opa! ¡Opa! ¡Bravo! 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 ¡ ¡Bravo! 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 Chabale, su arru. ¡Biena! ¡Ahí está! ¡Mato! ¡No! ¡Ahí está! ¡De nuevo! ¡Morado! ¡Eso, hombre! ¡Bien! 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 ¡Que ya no me pidió! Ahora ponen tumultos Que para strover... ¡Porraprovechen que la mano nueva! Adiós ¡Vamos, vamos a hacer lo mismo, lo que vamos a hacer rồi可以! ¡Vamos a parar! Y ahora, ... y ahora, ¡Nacción! ¡N새муza la pada! 3, 2, 1, ¡pumala! ¡Cambio! ¡Ya terminamos la rosa, cabrón! ¡Ya terminamos la rosa, cabrón! ¡Mimilmio a Maio!!! ¡Ay te estaba enguerrón! ¡Pretrasate, retrasate! ¡Name a Maio! ¡Mimilmeme, gü�� por favor! ¡Gracias! 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 ¿Qué número es hoy? ¿Está aquí? ¡Gracias! 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 ¡No quiero trampa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ 6, son Funda! ¡3, 2, 1, Va! ¡Hasta la línea media! ¡Hasta la línea media! ¡Vamos! ¡Nos получилось! Buen día, muy bien. ¿Tú crees que te hace una zona más? Buen día. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, me hagas un poquito! ¡Va, seguimos! No llevas ni un punto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pero es bien! ¡Están los siguiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Seguimos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, felicidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, fuése! ¡Vamos! ¡Estoy dormido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Víjate con el comienzo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven y yo viene a una! ¡Va! 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 ¡Vale! 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 Ahora, vamos a la última siguiente. Vale, vale. Vaya, entre yo y yo, con otra de una persona, entre todos, que antes no me han hecho caso. ¡Vale! 3, 2, 1, vamos. 4, 2, 1, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venidos, repos! ¡Venidos! ¡Vamos! 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 ¡No se les olvidas, no sufridos! ¡Vamos! ¡No veo que descansan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Último día en el campeonato de alta. Me invito a cantar, eh. ¡Ah! ¡Vamos! 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 La cuenta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Cuidado por los pisos que tienen los pesaditos, eh! Cuidado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale! Metemos la boliante. Ahora ya, pues... Acá no, lo dejamos. Ahora si corremos, volvamos, si fallamos, volvamos. Ahora. Cuando hay que avanzar, cuando llegue un punto en el chile, tiene que perder esos kilos de trastorno. Si lo metéis, lo haces con dos. ¿Ok? Y mientras tanto, los que estéis esperando, aunque hayan tratado de menos, la sentadilla por fin y todo. Venga, va. ¡Venga! 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 ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Quiero que te quede fuerte, eh! ¡Uuuh! ¡Aguiense el quino de ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!